Estados Unidos comenzará a procesar las solicitudes de permiso para venezolanos el próximo martes 18. Noticias, información, comentarios, crónica, sin control. Dos días después del anuncio de la nueva norma migratoria para inmigrantes venezolanos, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó el sábado en entrevista exclusiva con la Voz de América que el proceso de inscripción comenzará el próximo martes 18 de octubre. El gobierno de los Estados Unidos habilitará en la página de la UCI Sección Venezuela para actualizar los pasos que deberán tomar las personas interesadas en conseguir el permiso humanitario. La aplicación será completamente en línea. Estamos anticipando que el martes en la mañana va a comenzar el proceso legal para presentar las aplicaciones, dijo Blas Núñez Neto, encargado de la política fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La nueva norma migratoria aprobada el pasado miércoles otorgará 24.000 visas a inmigrantes venezolanos para que puedan establecerse y trabajar en los Estados Unidos por dos años, siempre que sean escogidos por un patrocinador en este país, que demuestre que el solicitante no se convertirá en una carga pública. Nuevos detalles sobre los patrocinadores y beneficiarios. Núñez Neto aclaró que los patrocinadores pueden ser ciudadanos estadounidenses, residentes, permanentes, legales o favorecidos con el asilo en el estatus de protección temporal TPS. Quienes resulten elegidos, dijo, podrán aplicar el término de su permiso de dos años, otros beneficios o protecciones migratorias como el asilo. Las fronteras no están abiertas. Un grupo de migrantes de Venezuela fue devuelto a la nación azteca. Otros no han cesado en sus empeños y en redes sociales han circulado rumores de que la frontera será abierta por 20 días en un tiempo de excepción, lo que fue desmentido por Núñez Neto. Nuestro mensaje para los venezolanos que están sobre el camino o que están pensando venir es muy simple. Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si cruzan a México, o Panamá ilegalmente no van a ser admitidos en Estados Unidos y van a perder su oportunidad de participar en este proceso, aclaró el alto funcionario. Señoras y señores, migrantes ilegales a Estados Unidos no van a entrar. Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like, si no hay mucho a pedir, comparte el video.